Aún me cuesta creer que me voy a jugar toda esta cosa de principio a fin, tal vez deba poner una mayor cantidad de meta de likes para cosas como esta xddddddd, solo hay 5 niveles, bueno, comencemos con Neodringing. Es curioso que al entrar al juego ya tengas todos los pocos niveles desbloqueados para jugar cualquiera de ellos, bueno, vean este hermoso fondo, es bellísimo. Bueno, no recuerdo bien, pero la verdad me parece que el diseño de los niveles de este port no es el mismo que del Sonic Advance original xd, y ojo, no piensen que este gameplay va a 40 fps, lo que pasa es que literalmente el juego va así, me imagino que la tecnología no estaba tan avanzada para esa época, como hemos evolucionado. El futuro es hoy, oíste viejo. Bueno, a pesar de que esta vaina va a 40 fps sus físicas si que están bien, incluso está mejor que las físicas del port de Sonic 1 de Java, y ese ya de por si iba como una mierda, a ver, tampoco es que era injugable, pero ese no iba bien, este port también tiene el spin dash, y algunos monitores chidos y los anillos también están chidos, me atrevería a decir que esta wea está mejor hecha que el port de Sonic 1 de Game Boy Advance, puto port culero de mierda. Para versión extendida quiero 500 likes, esto no era parte del trato, eres un monstruo, esos sprites de Sonic están chidísimos, fuera de bromas, bueno, sé que hay más juegos medio olvidados que son como este, no necesariamente ports, podría hacerles un vídeo también, o tal vez. Y no miento cuando digo que solo hay 5 niveles, los que hicieron esta cosa no se tomaron la molestia de poner todos los niveles, y para qué, porque tomarse la innecesaria molestia de poner todos los niveles, Si esto es un port creado para un celular de hace 42 años, no en serio, a pesar de que a simple vista este port se ve como una basura realmente no lo es, o bueno, al menos cumple su función, oigan, no se supone que Neodringhill tiene arena, y palmeras, mmmmm, saben, mejor no hago preguntas las cuales posiblemente nunca tendrán respuesta, mejor sigamos con el juego, que ya vamos por la mitad. No lo puedo creer, como pudieron ser capaces de poner la misma música en este nivel Esta música no cuadra, a ver, yo entiendo que hacer música es algo muy complicado Pero por qué no tomarse la molestia de hacer un remix más sencillo y barato de este lugar Para colmo como dije este remix barato de Neo Dream Hill no pega con el nivel, son incompatibles Bueno, dejando la incompatibilidad de la música, aquí también existen las estrellas inmortales Algo que creo que no había mencionado antes, si se toman la molestia de poner las estrellas inmortales Pero no se toman la molestia de hacer una música para Secret Base Zone Bueno bueno era broma, es un buen detalle que pusieran incluso las estrellas inmortales Y funcionan realmente bien, solo faltan las super botas XDDDDD Y la verdad el diseño del nivel, hablando de los gráficos, realmente están chidos Realmente se ven bien, pero lo mejor es el hermoso fondo que tenemos Miren ese color negro Y si, en esta cosa no pusieron jefes, porque era muy innecesario, solo pusieron uno al final para terminar esto de forma muy épica No cabe duda que es un estúpido Acto 2 de esta cosa, aún no me creo del todo que estoy jugando a esta cosa, esta versión de Bedrock Espera, que mierda, eso es de Minecraft Es una broma verdad, porque es lo más estúpido que he leído Esta vaina de Java de todas formas se me hace curiosa Si conocen algún juego Java, recomiendenmelo Hay cosas muy chidas escondidas en internet Bueno, creo que para cosas como estas, voy a poner una meta de likes mayor En vez de 300 deberían ser 500 Y no se si eso sea una cantidad decente XDDDDDDD Nunca había visto un Sonic Advance como este Es un Sonic Advance pero en 8 bits Y bastante resumido Es como si en esta versión alterna lo que pasó es que Eggman estaba en su base tranquilamente Y Sonic por no tener oficio lo quiere joder XDDDDD Bueno, les comento algo Si quieren conseguir juegos como este deben ir a la página llamada Dedo Mil Y bueno, uno descarga el archivo del juego ahí Como si fuera una ROM Y pues para ejecutar el archivo se usa un emulador de Java llamado K-Emulator Es lo mismo que los emuladores de consolas Solo que en este caso es con archivos de Java Y ya pasamos el nivel Toca el jefe final Mucho ojo al jefe final En serio Como les dije en la pestaña de comunidad Es una locura Vais a flipar con esto Hola manga de hábitos a estos vídeos de mierda Soy el Eggman Doctor ¿Cómo coño tienes el descaro de venir aquí y fastidiarme? ¿Por tu culpa tuve que dejar de ver Caso Cerrado? ¿No te das cuenta de que ese es mi programa favorito en hizo hijo de remil puta? A mi no me importa si te gusta Caso Cerrado O si te gusta ver los remolcadores de South Beach O que te guste ver vídeos de GTA San Andreas Lo que me interesa es pasarme este jueguito Y a mi no me interesa tu puta e insignificante opinión Mejor tirate de... ¿Pero qué perro? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!